Logros con la atención al presente y el proceso natural y universal de autorregulación Introducción Criterio de la exposición La orientación de nuestros trabajos está enfocada a la práctica de la atención al presente por lo que intentamos que nuestras exposiciones sean claras, concisas y expuestas con un lenguaje sencillo Al pretender contribuir al cambio humano consideramos necesario el expresarnos con el lenguaje de la mayoría Definición de atención al presente La atención al presente es un enfoque intencionado de la atención que nos permite observar sin esfuerzo ni valoraciones nuestras sensaciones corporales, emociones, pensamientos y fenómenos externos mientras los estamos viviendo Antecedentes En la historia humana abundan los testimonios sobre los beneficios de atender con intención o meditación Beneficios para la salud que se encuentran al alcance de cualquier persona responsable y consecuente Quizás el texto más relevante sobre la importancia de estar atentos a lo que vivimos es el Satipatthana Sutta en el que Buda ofrece claras y prácticas instrucciones para que cualquiera pueda superar en sí mismo el sufrimiento y todo lo que ello conlleva La meditación a lo largo de la historia se vinculó estrechamente a lo religioso fenómeno que se está modificando en los últimos años especialmente en Occidente En la actualidad la ciencia ha recogido muchas propuestas especialmente del budismo convirtiéndolas en objeto de estudio Algunas de esas corrientes científicas conservan vinculaciones y un lenguaje devocional mientras otras se ajustan a un enfoque estrictamente técnico El alcance de los beneficios de la atención al presente El proceso natural y universal de autorregulación El proceso de autorregulación se manifiesta cuando atendemos al presente sin intervención de los juicios del pensamiento El proceso de autorregulación es una manifestación natural y universal Su existencia no depende de nuestras creencias ni conocimientos Conectar con el proceso de autorregulación depende de nuestra intención honesta por atender al presente y por un enfoque correcto de la atención a lo que estemos viviendo El proceso de autorregulación es un recurso clave para la transformación personal y social del ser humano Una palanca de arquímedes que nos ofrece la naturaleza para la superación del modelo egoísta que ha prevalecido en la historia humana La atención a la sensación sin juicio Cuando la práctica de atención a la sensación se devuelve sin identificarnos con los juicios de nuestras reacciones o simplemente sin juicios del pensamiento se disipan las tensiones de los conflictos creados por nuestras valoraciones Conectando con el proceso natural de autorregulación con la armonía y la coherencia La atención a la sensación sin juicio en la relación con los demás Practicar la atención a la sensación sin enjuiciar nos impulsa a través de la coherencia a pensar, sentir y actuar en la misma dirección Esto no sólo nos proporciona cohesión interna sino que sienta las bases de confiabilidad para aquellos que nos rodean La atención con juicio Cuando la práctica de atención se desenvuelve dentro de los causes del pensamiento y sus juicios lo máximo que podemos lograr es relajarnos El pensamiento involuntario Las consecuencias del pensamiento involuntario Raramente estamos atentos a lo que vivimos Pasamos la vida acompañados de un ruido de fondo producido por el incontenible flujo de nuestros pensamientos involuntarios La dolorosa incomodidad que nos produce este ruido nos afecta y condiciona tanto mental como emocionalmente predisponiéndonos a vivir de forma conflictiva las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana La alteración que nos produce este ruido perturbador es fuente de infelicidad y sufrimiento Perdemos energía flexibilidad Tendemos a ver las cosas negativamente nos enojamos fácilmente perdiendo habilidad para manejar los retos de la vida ¡Gracias!